Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, en este vídeo vamos a empezar a trabajar con la ley de Coulomb. Vamos a empezar con la ley de Coulomb y vamos a explicar la formulilla que está aquí, bueno, y todos los términos y todos los truquillos que hay. Bueno, entonces en primer lugar la fuerza es igual a K, que es una constante. ¿Cuánto vale la constante? Bueno, pues la tenéis aquí, que es 9 por 10 a la 9, N por metro al cuadrado partido de Coulombia al cuadrado. Luego por una carga, por otra carga, partido la distancia que la separa al cuadrado. Vale, y ya ponemos aquí que Q y Q son dos cargas, son las cargas en Coulombios, y de la distancia entre cargas en metros. Bueno, entonces, bueno, la fórmula hay que aprenderla y no tiene más, saber qué es cada cosa y las unidades, ¿vale? La fuerza también que no he puesto ahí, pero bueno, lo corregiré en el blog. Ya sabéis que todos estos vídeos, todos los enunciados, las fórmulas, están en el blog, en el blog Profesor de Tematuras y también en los PDFs. Entonces, bueno, ahí lo corregiré, pondré fuerza que se mide en newtons, igual que todas las fuerzas. Bueno, ¿qué es lo importante de esta fórmula? Lo importante de esta fórmula es que las cargas pueden ser positivas o negativas. Y en esta fórmula van sin signo. Las cargas van sin signo. Si son las dos positivas, se ponen las dos positivas. Si una es positiva y la otra es negativa, pues se ponen las dos positivas. Y si son las dos negativas, ¿cómo se ponen? Pues las dos positivas también, ¿vale? Tenemos que poner las cargas sin signo, ¿vale? Bien, eso es lo primero. En segundo lugar, tendremos que, como las cargas vienen en colombios, es muy típico que nos las den en otras unidades. Vienen microcolombios, vienen nanocolombios, bueno, incluso a veces en picocolombios. Bueno, entonces vamos a repasar. Ahora, imaginaos que me dan en microcolombios. Yo sé que un microcolombio son 10 a la menos 6 colombios. Luego eso sería 2 por 10 a la menos 6 colombios. Estamos repasando los factores de conversión. Por ejemplo, me dice 3 nanocolombios. Entonces hacemos el factor de conversión. Sabemos que un nanocolombio son 10 a la menos 9 colombios. Nanocolombios y nanocolombios se nos van y quedaría 3 por 10 a la menos 9 colombios. Bueno, esto es un repasillo de nuestros amigos los factores de conversión, que ya en el curso que hicimos, se lo habéis seguido, ya nos divertimos muchísimo con esto. Bueno, y 4, por ejemplo, micro no, no voy a poner otra vez micro. 4 picocolombios, pues hacemos el factor de conversión. Sabemos que un picocolombio son 10 a la menos 12 colombios. Bien, ya tendríamos 4 por 10 a la menos 12 colombios. Y ya hemos trabajado los factores de conversión. Entonces, hemos visto la fórmula. Hemos explicado que no, no va signo de la carga en la fórmula. Sabemos ya trabajar con los factores de conversión más comunes. Yo siempre dejo, intento dejar en el PDF, por ejemplo, un huequillo para que apuntéis todo esto. Y así, oye, o en el blog, pues bueno, el blog no va a dejar el hueco porque no vais a escribir en el ordenador. Bueno, entonces, y otra cosa importante. Lo más importante es el dibujo. El dibujo en este tipo de programas es fundamental. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver el dibujo. Nosotros tenemos, imaginaros que tenemos dos cargas positivas. Una carga positiva aquí y una carga positiva ahí. ¿Qué ocurre con las cargas de mismo signo? Pues que se repelen. Aparecerá una fuerza de repulsión hacia allí. Sí. Y otra fuerza de repulsión hacia allí. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Qué ocurrirá si las dos son negativas? Pues exactamente lo mismo. Se repelerán las dos. ¿Sí? ¿Y qué ocurre si una es positiva y la otra es negativa? Por ejemplo, esta es positiva y esta es negativa. Que las cargas se atracan. Sería hacia allí y hacia allí. De atracción sería. ¿Vale? Estas fuerzas. Bueno, luego lo explico. Estas fuerzas son de repulsión. Si las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas. Es decir, si las cargas son del mismo signo, se repelen. ¿Vale? Y si las cargas son de distinto signo, se atraen. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros no ponemos, no se pone el signo aquí. El signo se utiliza para el dibujo. Venga. Fundamentales estos consejos que os he dado de la ley de Coulomb. Venga, ahora vamos a ponernos a la diversión. Venga, el rock and roll. Venga, vamos a hacer ejercicios. Venga, nos vemos. Venga, vamos a hacer ejercicios. Venga, vamos a hacer ejercicios.